...planta a las 18 horas. El paro está causando estragos en el Estado español. Siempre ha habido millones de parados en este país, pero la crisis económica actual está aumentando el desempleo debido a la avaricia de los empresarios, aquellos que cuando las cosas van bien no comparten sus beneficios con los trabajadores. Ahora que van mal, la tocan con nosotros echándonos a la calle por...